Predicción sobre Mazo. Predicción sobre tus huellas vendría un joven potro que pisotera al mundo entero. Se trataba del maestro Mazo. De los seis discípulos de Guairán, solo el maestro Mazo recibió secretamente el sello del corazón. Bueno, esto, como en la tradición pasa, el maestro pasa a un discípulo el sello, que le llaman aquí, pues viene a decir, este es alguien importante, Mazo fue alguien importante. O sea, siempre hubo un, como tú has dicho esta mañana, a toro pasado, pues parece ser que se puede decir que alguien predijo que vendría, que llegaría Mazo, como se hizo de otros tantos. Vale, esto no tiene más que, no tiene más que, ¿no? Que si no que como era un gran personaje, pues ya se podría predecir que venía. Ahora, el siguiente tampoco tiene mucho que, porque es como Mazo va cambiando de lugar, ¿vale? Mazo abandonó primero el pico de las huellas de Buda, después de Xiangyang para ir a Linchuan, donde él volvió a marchar para irse al monte Longong de Nankang. En el curso de la era Dalí, del 766 al 780, mientras él estaba en el monasterio de Kaiyuan, de la ciudad de Zhongling, el gobernador Lu Xingong oyó hablar de él y le profesó tal admiración que fue en persona a ver a Mazo para seguir la enseñanza de su escuela. Desde entonces, discípulos de todas partes se reunieron alrededor del maestro. Bueno, pues solo hace falta que uno importante te haga caso para que vayan muchos más. Tuvo éxito en vida el señor. Sí. Y de lo anterior, si se va aquí para allá, lo único que te da la idea de Mazo, que no paraba quieto, que iba buscando, porque cuando estaban en un pico y en otro, o es porque ellos establecían un monasterio o porque iban a aprender de otro. Y fueron a aprender del que estaba en el pico no sé qué, fue a aprender del que estaba en el pico no sé cuántos. O sea, bueno, te da un poquito una pincelada de la manera de ser del personaje. Primero, de los seis discípulos, solamente el Mazo recibió exactamente el señor del corazón. Él ya fue el que llevó esta manera, esta línea. Sí, sí. De los discípulos, representa que el maestro escogía siempre un abate. Andaban, vamos al siguiente. Guairán pone a Mazo a prueba. El abate oirán oyó decir que Mazo convertía en janchín. Preguntó a la asamblea. ¿Mazo da hoy predica la doctrina a la asamblea? La asamblea respondió, sí, él expone ya la doctrina. Guairán añadió, no he encontrado a nadie que me dé nuevas de él. Mandó a un monje a acercarse a Mazo y le dijo, cuando suba a la silla, tú le preguntarás simplemente qué es esto y esperarás la respuesta. Tú la anotarás y me la traerás. El monje siguió estas instrucciones y se fue a cuestionar a Mazo. El maestro Mazo respondió, desde las confusiones creadas por los bárbaros hace 30 años, la sal y las bebidas fermentadas no faltan. El monje regresó y entregó estas palabras a Guairán, quien las aprobó. A ver, si va a ir a explicar eso. Ya ahí son. Ya ahí son. En estado puro. Sí, es la prueba que le pone, ¿no? ¿Qué es esto? Imaginas que el señor sube a predicar. Bueno, os voy a decir algo importante. ¿Qué es esto? Bueno, la respuesta no es, pues esto es bla, 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 bla. No, no. Dice, desde las confusiones creadas por los bárbaros hace 30 años, la sal y las bebidas no faltan. Bebidas fermentadas. Bueno, nosotros hemos interpretado la sal y las bebidas fermentadas es como el alimento, lo que comes, lo que, en fin, que no ha faltado el alimento, es una palabra, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, es igual. Vamos a dar nuestra versión y después a ver qué, ¿no? ¿Qué es esto? Al decir, esto no ha faltado nunca, desde las confusiones, desde los bárbaros de hace tantos años hasta ahora, esto no ha faltado nunca, tendría que decir, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Pues esto es lo que ha sido, es y será, nunca ha faltado, nunca ha pasado, como creo que dice, de generación en generación y de cultura en cultura. Siempre ha habido, siempre ha habido conocimiento, siempre ha estado conocimiento, que serían la sal y la bebida esta fermentada. No, no hay nadie que esté moviendo los hilos para que aquí haya ahora sabiduría y después haya otra y no sé qué. Siempre, aunque no estuviéramos nosotros, no ha faltado nunca. Es decir, esto tiene su propia dinámica, se va generando y siempre está. Está apuntando siempre aquí mismo y en esto está lo que hay. Y antes había una cosa y antes había lo mismo, ahora está viendo, hay que verlo, ¿no? Sí, pero de hecho creo que también lo comentábamos, que lo que viene a decir es no hay nada que enseñar, porque ya está, nunca ha faltado, nunca ha faltado lo que vamos, de lo que voy a hablar, nunca ha faltado. No vengo a añadir nada, vendrías, ni a despertar nada. ¿Tú qué dirías, María? No, no, que la sal y las bebidas fermentadas son símbolos de Jesús cuando dice si la sal no sal, entonces que es la sal de la tierra. Apunta a esta dimensión. Sí, pero el hecho de decir que nunca ha faltado es como que viene a decir, y además estaría en línea con lo siguiente, siempre está, lo que hay que ver siempre está. No han faltado nunca, no faltan, no faltan ni han faltado. Las imágenes son bonitas, la sal y las bebidas fermentadas, la sal y lo espirituoso. Sí. ¿Tú qué dices? La bebidas fermentadas es el alcohol, ¿no? Sí. No faltaba el alcohol, o sea, el espíritu es el alcohol, ¿no? Es lo que sube el tono del espíritu. Lo esencial, lo esencial no falta. Bueno, pues vamos a darle un poco al la cava. Sí, pues igual. Bueno, pues vamos a la muerte de Mazo. Es que lo interesante es cuando empieza a hablar del corazón, que es un poquito más adelante. El maestro tuvo 139 discípulos. Cada uno de ellos dirigía a un grupo de fieles en lugares diferentes, convirtiendo innumerables personas. El quinceavo día del primer mes del cuarto año de la era Henyuan, en el 788, Mazo subió al monte Ximen en Jiangchang. En el curso del paseo entre los bosques, vio una piedra plana en una gruta del acantilado y dijo a los que le acompañaban, El próximo mes, mis despojos podridos volverán a esta tierra. Después de estas palabras, volvió al monasterio. Poco después, él manifestó signos de enfermedad. El sobreintendente del monasterio le preguntó, reverendo, ¿cómo va vuestra honorable salud estos últimos días? El maestro respondió, Buda en la faz del sol, Buda en la faz de la luna. El primer día del segundo mes, Mazo tomó un baño, se sentó con las piernas cruzadas y entró en la gran extinción. Durante la era Yuanhe, el emperador le confirió el título póstumo de gran maestro de la serenidad. Sobre su estupa está escrito, gran majestad. Bueno, aquí el kit está... Aquí te ha hecho una traducción, una corrección automática el Word. No sé, muy probable. Te lo digo yo, te lo digo yo, porque en el Franchute es el maestro Chan, de la gran serenidad. Ah, Yan. Maestro Chan. Y el Word te ha hecho la... El Word te ha hecho aquí una traducción. Bueno, el... Buda es en la faz del sol, Buda en la faz de la luna. Aquí la nota para mí no dice nada, porque viene a decir que el Buda en la cara del sol quiere indicar que reside... O sea, que tiene una duración de 1800 años y el Buda cara de luna un día y una noche. Esto es una explicación que no tiene más que. Bueno, lo que sí que resulta es que esto se convierte en un koan, parece ser. Bueno, se podría entender Buda en la faz del sol, Buda en la faz de la luna. Se podría entender cómo... ¿Cómo te encuentras? Pues veo claramente Buda en la vida y Buda en la muerte. Buda en... Atemporal y Buda en la temporalidad, en la finitud. Sí, lo que pasa por aquí no es la individualidad. Estoy estupendamente como el Buda en el sol. Sí, y también me estoy muriendo como Buda en la luna. No tan tranquilo. Lo que ha pasado por aquí no es la individualidad, sino... Lo que pasa no es temporal, digamos. Es igual en el sol que en la luna. Sí. La Buda en cualquier circunstancia. Sí, pero yo la estoy palmando. Y me preguntan, ¿cómo te encuentras? Lo veo en la eternidad y lo veo en muriendo. Bueno, más sereno no puede ser. Eso, perdón, no es una curiosidad. Pero que sea el emperador el que le da un título a un maestro. Bueno, no sé nada de cómo funcionaban, pero me parece curioso. Continuamos, continuamos. La china es muy chica, ¿eh? Prédica de Mazu al corazón de Buda, que es su núcleo fundamental. Mazu se dirigió un día a la asamblea en estos términos. Vosotros todos tenéis la convicción que el corazón es el Buda. Es porque el corazón es el Buda que el gran maestro Bodhidharma ha venido del sur de la India hasta China para transmitir la doctrina del corazón único del vehículo superior y así despertar a todos vosotros. Con la ayuda del Lankavatara Sutra ha imprimido el sello de la tierra del corazón de los seres por temor a que no mantengáis vuestro espíritu invertido y no tengáis fe en esta doctrina del corazón único, innato en cada uno de nosotros. Bueno, párenme aquí. Aquí ya hay tela marinera. Vosotros todos tenéis la convicción que el corazón es el Buda. Ya está hablando de que Buda o dimensión absoluta o lo que sea es el corazón. Y el corazón no es el corazón del mundo. Es el corazón de cada uno, ¿eh? Que el corazón es el Buda. Y es porque el corazón es el Buda que el gran maestro ha venido desde el sur de la India para transmitir la doctrina del corazón único del vehículo superior y así despertar a todos vosotros. Y es por esto que la tradición, en este caso Bodhidharma, ha venido para decirnoslo. Y con la ayuda del Lankavatara Sutra ha imprimido el sello de la tierra en todos los seres, por temor a que no lo tengáis. Es decir, está haciendo, por un lado, hablando de Bodhidharma, del Lankavatara Sutra. Es una manera de decir, el maestro lo ha dicho y a través también de las escrituras se está diciendo esta afirmación. Buda, el corazón es el Buda y es único. No hay dos corazones, es único. Y así se ha imprimido el sello de la tierra del corazón en los seres por temor a que no vayáis despistados. Ha sido de esa manera y hacer caso de todo eso porque es la manera en que... Y tengáis fe en que esa doctrina del corazón único está innato en cada uno de vosotros. Bueno, pues dice cosas importantes, ¿no? Es corazón, es único, no hay... Que vosotros lo... Es el único vehículo. Es el vehículo único. Que las escrituras, en este caso, Lankavatara Sutra está dicho para que le hagáis caso. Y es innato en cada uno de nosotros. No tenéis que... Uy, a ver dónde lo busco y a ver si voy... No, no, no. Está en vosotros, en el corazón. Y se ha dicho de esa manera, a través de Bodhidharma y Lankavatara, para que... Para que no vayáis equivocados, digamos. Mira, de todas maneras, este es el... Donde se puede aprender, digamos. ¿Vale? Ah, que vas a aclararlo. ¿Vale? ¿Continuamos o te esperamos? ¿Hasta aquí o continúas? Vas mal. Sí. Y vas mal cuando no te juntas en el corazón. Sí. Pero el corazón entendido como sentir. Sí. Es que es buenísimo. Esa es la dimensión absoluta, ¿no? Pero como el sentir... No, pero tu corazón, ¿eh? Pero tu corazón. Aquí está el guay. Que te está apuntando al sentir. Que tú eres eso. Es ese corazón. Esa es la dimensión absoluta. Sí. Pero tu sentir es la dimensión absoluta. Es la dimensión absoluta. Algunos dos insisten en la mente. Sí, insisten en el aspecto del sentir. Si cogéis, pensáis, desde el punto de vista de los mundos, el sentir del animal viviente como que es el secreto de los mundos, el animal viviente es la patencia, el secreto de los mundos, es como el mundo sintiéndose a sí mismo. El mundo sintiéndose a sí mismo. Y aquí saca una concepción verdaderamente seductora. Y es... ¿Por qué no es cosa que se puede explicar con facilidad? Ni mucho menos. Es igual, tené de montar. Aquí tenéis la de A. ¡Ostras! Y aquí un individuo y otro individuo. Un individuo, otro individuo. Cuando toman conciencia de esto... Aquí está el punto filipino. Cuando se toma conciencia de esto, se toman conciencia de la de A, que es, si quieres ya lo pondremos, que es el corazón, pero no, dejo así. La de A, entonces, resulta que la conciencia de este, de la de A, la de A de no tiene forma. Que la conciencia de este, de la de A, es la misma que la conciencia de este, de la de A, que la conciencia de este, de la de A, etc. La de A la captan todos igual, es uno. Y además, como captan que la de A es la realidad, su individualidad desaparece. Y esta también, y esta también, y esta también, y aquí también, y esta también. La de A, el corazón, es único. Es único en la percepción de cada individuo. Es único porque borra toda la entidad diferente. Y, bueno, es único en la percepción. Es único porque, al borrar las diversidades estas, porque no son reales, son imaginación. Ese sentir del animal viviente sobre la de A, que es, que es toda mi realidad de animal viviente vuelto a la de A, hace que sea la globalidad de los mundos lo que vuelve, nosotros un momento de esto, vuelve sobre la de A. Por tanto, el corazón, o sea, el sentir de este viviente, que es un momento del misterio de los mundos, es el corazón de los mundos, que es la de A. Cuando hablan del cuerpo... Entonces, perdón, entonces, la percepción de la de A y el vivir de los individuos es de una calidez, y una delicadeza, y una profundidad, y una unidad tremenda. No me he explicado, ¿verdad? No mucho, a ver, cuando tú dices, ese sentir de cada uno de los individuos de la de A, es única. No son, cada uno lo siente a su manera, sino que este sentir, es el sentir de la de A, por tanto, no hay más. No hay diferentes maneras. No hay diferentes maneras. No hay diferentes maneras, porque yo reconozco que, si yo veo la de A, reconozco que la de A es mi realidad, no mi interpretación como individualidad. Ya. No mi interpretación como individualidad. Sí, sí. Por tanto, la realidad toda de este individuo es esta, y es esto, y es esto, y es esto. Y las diferencias de individuación desaparecen como no reales. Por lo tanto, hay una sola, hay un solo corazón, que, ese solo corazón, cada uno de ellos lo experimenta en sí. Que ya se sabe el corazón único, y este se sabe el corazón único, y no hay más que un corazón. Y todo camino es el camino del sentir del corazón. El camino es otra razón. O sea, el sentir viviente vuelto esta inmensidad, que es como se muestra en mí, esta inmensidad, el núcleo de esta inmensidad es sentir como se muestra en mí, y es corazón, como lo experimento yo. Pero hay una diversidad. Esto es un un giro, un capturamiento total. Luego lo hablamos. Sí, sí, Rubén. Pero, bueno, ¿qué hacemos con la diversidad? La diversidad desaparece. Claro, pero... Fíjate, primero primero desaparece y después aparece como diversidad del corazón. Primero desaparece, porque si yo, yo, como individuo, tengo experiencia de la dimensión... Pero yo, yo, o sea, a ver, tú, tú llegas a la DEA, cada uno llega a la DEA, desde su propia diversidad, o desde una diversidad que desaparece. la DEA va a que la toca. ¿Ah? ¿Cuándo la pierde? La César y desaparece en... En cuanto toca la DEA, desaparece. Claro. Desaparece. Pero es desde una diversidad que uno llega a eso. Claro. Desde tu propia diversidad. No. Que después tiene que... Parece, parece que llegues por diferentes caminos a lo mismo, pero cuando llegas te das cuenta que es lo mismo, que no hay diferencia. Exactamente. Tú tienes un tramo que crees que yo estoy haciendo el camino. Estoy haciendo al corazón de la realidad. Un tramo, pero a medida que avanzo en este tramo, ya no soy yo que estoy haciendo el camino. Es eso que estoy haciendo el camino. Y cuando toco el corazón, el corazón... Es que es hermoso. El corazón de la realidad, el corazón de la realidad es un sentir, está diciendo. Cuando toco eso, eso es la realidad. Y por tanto la diversidad desaparece. Desaparece como entidad. Vuelve a aparecer porque todo esto de aquí no es más que el corazón, formas del corazón. ¿Entendéis? Todos son formas del corazón. Pero este, esta idea de hacer el camino interior como vía del corazón para llegar al corazón de la realidad que es corazón. Ojo, eso es estupendo, ¿no? Sí, sí. Es estupendo. Esto tampoco lo hemos visto. Bueno, al Ramana, ¿no? No, el Ramana lo que hace es... Investiga tu corazón. Lo que hace es... Aquí tienes el yo. Ese yo que es el yo. Es decir, veo en mi yo, dimensión relativa, el yo absoluto. pero no hace este paso. Claro. De hecho, lo que hace Ramana es coger este. Esto así. ¿No? Este así. Pero en el seno de un individuo. Sí, de uno, de uno al corazón. O sea, como si este es fulano, va de aquí, aquí. Sí, pero este paso no lo dice. Va, de aquí, yo, a yo. Yo no veo la diferencia. Dentro del mismo. No veo la diferencia. Entra. Entra Mazu y Ramana en cuanto al corazón, a la búsqueda de... O sea, a nivel práctico, el sentir el yo... ¿Qué me dices? Que Mazu es la exploración hacia afuera y Ramana es la exploración hacia adentro, del corazón. No, tampoco se puede decir así. Diríamos que esta es una concepción más particular y esta es más grandiosa. Sí. Más totalitaria. Sí. Sí, porque según esto, Ramana estaría diciéndote a ti, Keral, Keral, que tú eres el yo en mayúscula. ¿Vale? Explora ese sentido, ¿no? Explora ese sentido. Y la de A. Sí. Vale. En cambio... En tu interior y encontrarás... Y encontrarás... La de A. La de A, que es un yo. Esto que está bien. Es muy hermoso, no hay que negarlo. Tú te exploras a ti y te encuentras... Para encontrar el corazón de la realidad, el núcle, la realidad de la realidad, explora-te a ti y encontrarás la otra cara de tu yo contingente, que es el yo absoluto. Vale, que es el corazón, el habla del corazón. Sí. Sí. El corazón, que es la real. Sí. Vale, y aquí, en el mazo, ¿cuál es la diferencia? Pues que, a ver, te lo ha dicho a ti, se lo dice a Teresa, se lo dice a Julita y digo, oye, que es lo mismo. Que ese yo, grande el corazón, es el mismo. El otro no lo ha dicho. Es diferente. Hombre, es importante. Son diferentes matices. Este da pie a una concepción de la indagación de la realidad increíble. El otro da pie a la indagación de tu propia interioridad. Pero la conclusión que llega, solo hay un corazón, es único. Fuera del corazón no hay nada más que formas del corazón y el corazón, es decir, el sentir de este bicho humano que al fin y al cabo es un momento, no digo final, pero es un momento del secreto de los mundos, pues bien, ese corazón, esa relación del humano que es sentir hacia la realidad, descubre que la realidad es ese corazón que ha descubierto en sí mismo. Es ese sentir. Ese sentir que ha descubierto en sí mismo. Podríamos decir que este lo cosmologiza, lo cosmiza, de tal manera que lo que yo veo, la profundidad de mi sentir, es la profundidad del sentir del corazón de la realidad, de la realidad misma. y por lo tanto es único de parte de la realidad y es único en la experiencia humana. Es decir, el sentir del animal humano, para entenderlo, sabemos lo que es, no es mi sentir, es la de A sintiendo, digamos. podríamos decir, usando el sistema de Ramana, este diría, tuyo absoluto, que no le llamaría sen, lo dice explícitamente que sea, es sentir, pero, investiga con el sentir, pero no dice que sea un sentir. el yo absoluto, tú lo verás en todas partes y lo descubres en ti mismo. Este dice, lo descubrirás en toda realidad y como corazón de la realidad. Y remarcará que es un sentir único y la explicación es porque hace desaparecer todas las diferencias. Sí, pero, perdón, lo descubrirás en toda realidad. ¿Cómo descubres la realidad? Es decir, cuando la realidad se me presenta es igual, como personas, como animales, como plantas, es como, no es exacto, pero bueno, es como, en aquel momento hay una relación a través de los sentidos, porque si no, no me doy cuenta, ¿vale? Es esto lo que está hablando él, ¿no? O sea, en tu percepción de la realidad estás captando el corazón de la realidad. Podría, a ver si me, es que, no sé cómo decirlo, esto es la pura verdad. Está orientando la investigación. Sí, por eso. Está orientando la investigación y dice desde el humano como vibración frente a la realidad, investiga el vaso, pero desde ahí, desde el humano, te da la pista de lo que es lo que hay últimamente en la realidad. no sé si te da un paso más en la explicación, en la aclaración, o no. Es como si dijera, orienta toda tu investigación de la realidad en objetos, sujetos, y en todo, oriéntalo desde tu conmoción como animal frente a la realidad. Ese sentir, si decimos que los animales son un sentir, ese sentir tuyo es la pista de investigación. Porque, en último término, ese sentir tuyo es el corazón de la realidad. Porque la vuelta hacia la realidad misma de las cosas se da en el humano en ninguno más. Eso no me haces faltar en ninguno más. Nunca en ninguno más. Por lo tanto, la actitud de todo mi cuerpo y toda la vibración de mi cuerpo respecto de la realidad es la pista buena y casi diríamos que voy a decir solo mejor, la pista buena y mejor para investigar toda realidad y te dirá que el corazón de toda realidad es un corazón. Que el núcleo, que la realidad de la realidad es como el sentir humano, un corazón. Y, perdón, cuando cuando hay una tira de autores que van que van como dando la pista de es amor, solo amor en todas partes, no hay más que amor, no sé qué, para mí, un poco el tipo de experiencia o de, experiencia no es la palabra, ¿no?, de intuición va en esa dirección, va en esa dirección. Para mí no, en el fondo sí, en el fondo sí, porque todos hablan de lo mismo, no hay un poco de amor. Entre corazón y amor, entre corazón y amor. El corazón, tú has empleado la palabra amor, aquí no se habla de amor, no se habla de amor, porque es un término fatal, porque supone siempre dualidad, el amante y lo amado, y aquí está excluido. Amar, no, no. Pero el corazón tampoco es el corazón. Claro, no, claro, cuando vives Nisargadatta como está hablando de amor, es solo ese sentir por todo que está brutal y que no hay diferencia entre tu ser, ser de todo y tal, y ves ese brotar de un amor en acción que es la realidad misma, ¿no? No está hablando de dos, cuando está usando esas imágenes. Está utilizando dentro de los límites, dentro de los límites, perdón, déjame acabar un segundito, es dentro de los límites de las palabras humanas que claro, que siempre puedes estar diciendo que son duales, pero si usas como la, si te atreves como la estar utilizando, no la está utilizando en ese sentido. No, claro que no, pero yo te estoy hablando de perspectiva de indagación, la perspectiva de Nisargadatta de indagación no es la disperspectiva de macho, no es lo mismo, aquí está tomando las cosas muy a lo grande, muy a lo grande, incluyendo el momento del sentir humano como un momento de su grande y que la perspectiva del sentir humano te da una perspectiva de indagación a lo grande que es única en tu experiencia, en la experiencia de todos y en la realidad de la realidad. Evidentemente que todos los grandes están hablando lo mismo, pero la perspectiva es muy diferente. Para mí esta es curioso que tenga que decir una cosa así de un budista. Es más cálida, es más cálida, la Nisargadatta es más mental. Sí, sí, yo otra boca también. Porque yo creo que él se refiere al sentir. Al sentir. Al sentir no solo es amor, sino puede ser odio, puede ser venganza, hasta esto se está refiriendo. Este sentir es un sentir de la DEA. El sentir primario es bestial. Yo creo que se está refiriendo El sentir primario es la DEA. El sentir, es la base del sentir. Es brutal. Es que, es que, tiene que ser así porque yo soy un animal viviente, no soy un espíritu ni soy una racionalidad, soy un animal viviente constituido por el habla. Y ese animal viviente se enfrenta a la realidad, se enfrenta como animal, como un sentir. Sí. No como una especulación ni como una raciocinio ni una comprensión científica, sino como un sentir de un animal enfrente a la inmensidad. Él dice, ese sentir humano frente a la realidad, primario, fundamental, el acto más humano, es el corazón de la realidad. Esto es DEA. Sí. La realidad se va por esa vía. Se va por el animal humano y su vibración de lo humano para investigar toda la realidad. Y resultará que será única porque diluye las diferencias. pero no entiendo una cosa. Si ese sentir humano primario de que el hombre se enfrenta con el mundo, tú dices, ese sentir primario es la DEA. Vale. El sentido primario del hombre, pero ese sentir en el humano está como cubierto con una ficción. lo que intento explicar es que no todo el sentir es la DEA. El sentir, o sea, a un nivel profundo sí es la DEA, pero a un nivel el humano no lo siente como la DEA. Lo siente como... Que no lo sienta es un problema. Que no lo sentimos es verdad. Eso no evita que sea así. Bueno, es que por esa definición todo es la DEA. Yo lo que siento a nivel cognitivo, qué significa esta investigación que me está proponiendo Masu. Masu me dice, vale, pues todo lo que tú sientes es la DEA. Vale, pues muy bien, pero eso cómo me está a mí orientando. Pues que te estás constituyendo como un individuo y piensas mal. Piénsate que en algún momento de la vida lo has vivido, piénsate cómo acabo de aparecer en una inmensidad de mundo. No tengo constituido todavía enfrente de ese choque de un ser viviente frágil una inmensidad de mundo que ya ve que él no es otra cosa, que eso es previo a que diga a ver cómo lo interpreto esto para sobrevivir. No, no, es de una radicalidad como si tú aparecieras en un momento determinado en la inmensidad de los mundos aquí, vacía, solo como una entidad, viviéndote como una entidad enfrente a esa inmensidad. ¿Entiendes? Ahí es es una primariedad de la experiencia de la realidad tal que dice macho esa es la pista. Sí, es que lo contrario, como él se va a poner ahora aquí, a él no le vale decir hay un sentir bueno y uno malo, hay una perfección y una imperfección. todo tiene que estar eso. ¿Vale? Y por tanto te digo en tu sentir más hondo eso ya es eso es la DEA. Sí. Es que hay esto yo creo que lo he dicho que todo humano en un determinado momento que es un momento de profundidad propia de frescura de no acercarte al mundo con unos moldes ya sino de toparte brutalmente con la realidad totalmente con la realidad que sabes que no es modelada por ti que está ahí que es absoluta y que tú ves que tú también eres eso. Este sentir tan radical tan completo del animal es lo que diría él esta es la pista. ¿Ves tú lo que estás viviendo ahora como animal? Pues eso es el corazón de la realidad porque tú eres esa realidad. Tú dices yo lo veo brutal yo lo veo brutal. Sí, pues. Bueno, y ayuda a des desegocentrarte desindividualizarte eso es lo que uf te vas por allá sí claro después de ese momento inicial el Corán el Islam lo presenta de esta manera antes antes de nacer como individualidades siendo ya individualidades se enfrenta los humanos con Dios y Dios le dice ¿soy yo tu señor? Sí, eres mi señor. Es 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 o sea que lo paso a esta a esta manera de expresar antes de que tú te constituyas como individualidad hay antes no en el tiempo no en el tiempo sino en radicalidad que tú te 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 constituyas como individualidad está tu ser de viviente que es un sentir que se topa con una inmensidad que es lo que el Corán dice el Corán no es Corán no soy yo tu señor nosotros diríamos no es eso este enfrentamiento crudo que es un sentir no es esa la realidad no es esa la realidad y él te dice investiga por ahí y lo verificas verificas estaríamos hablando pues de un sentir atemporal o sea en ese sentir indagando ese sentir estaríamos saliendo del tiempo el tiempo espacio sí sí claro es un sentir en que no es el sentir de mi individualidad María Corbí delante de la inmensa de los mundos es mi sentir radical como animal enfrente del misterio de los mundos es un sentir mucho más totalitario que no es ningún sentimiento no es un sistema de señales no tiene nada que ver con mis deseos es es más radical que mis deseos es el quedar fascinado y aterrado de estar en este mundo de estar en este mundo y yo sé lo que es de hecho con esta postura lo que te está como decía Monse te está desindividualizando tú te piensas que el sentir es tuyo como herramienta como herramienta por eso he explicado que cuando se acercas a esto el sentir se acerca a la de A que partió de la individualidad la individualidad se eclipsa cuando yo tengo ese sentir de mi pobre condición animal enfrente de la inmensa inmensidad de lo que hay ¿dónde está mi individualidad? no está se calla delante de esa inmensidad podríamos decir es chupada por esa inmensidad porque estoy viviendo esa inmensidad de mundos que yo soy no me vivo el sentir no me vive como enfrente como un objeto sino es un choque brutal de la inmensidad de los mundos a mi pobre condición animal y eso provoca un sentir de los mundos que es el sentir de los mundos que es el sentir de los mundos sobre sí mismo porque yo no soy nadie venido aquí que es bien peculiar esto o sea esto se da en el humano pero los animales para entendernos también están abocados a la inmensidad espera no no son conscientes que están abocados a la inmensidad de los mundos ni tienen ese momento de sentir no tienen no tienen ese momento de sentir no pueden porque su vivir y su programa genético son una sola cosa y cuando de pequeños salen ya salen en un mundo a su medida por eso digo que es bien peculiar este sentir de la dimensión absoluta por eso dice que ese sentir humano ese corazón humano es la perspectiva para investigar que en realidad tampoco sabrás porque claro es lo único que tenemos no la verdad a mí me ha gustado encenderlo un poco mareján y tendríais que pensarlo bien pensado para ver la magnitud de lo que propone ahora irá a ver sobre esta idea más o menos irá explicando más cosas volvámoslo a leer vale Mazu se dirigió un día a la asamblea en estos términos vosotros todos tenéis la convicción que el corazón es el Buda que el sentir es el Buda que el sentir que el corazón es el sentir sentir que evidentemente comprende también la mente y todo esto pero como animal yo soy mente sentir es porque el corazón es el Buda que el gran maestro Bodhidharma ha venido del sur de la India hasta China para transmitir la doctrina del corazón único del vehículo superior corazón único y vehículo superior y así despertar a todos vosotros claro entonces fijaros transmitir la doctrina del corazón único ¿por qué corazón único? ¿por qué corazón único? ¿y por qué vehículo superior? es la manera más la manera de hacerlo y así despertar a todos vosotros con la ayuda del Ankabatara Sutra ha imprimido el sello de la tierra del corazón de los seres por temor a que no mantengáis vuestro espíritu invertido y no tengáis fe en esta doctrina del corazón único innato en cada uno de nosotros invertido que no el sentir busque otra cosa mal orientada digamos el Ankabatara Sutra que tendremos que volver a leer y después de esto sí a ver si lo entendemos así la manía que yo le he dicho bueno pues venga ahora dirá el Ankabatara Sutra tiene por base la quinta esencia de las palabras de Buda y por método de enseñanza la ausencia de método es decir pero aquí para esta indagación que método vas a poner es imposible pero en cambio dice tiene por base la quinta esencia de las palabras o sea lo esencial de lo esencial de lo esencial de la transmisión de lo que quiere decir el Buda y por método pues mira no hay método aquí también pues dir ahí son y ahora a ver cómo interpretamos esto así aquellos que buscan la ley no deben buscar nada aquí cuando habla la ley evidentemente no es esto es esto es el sello de la Budeidad no hay Buda fuera del corazón y no hay corazón fuera o más allá del Buda no os ateis al bien no rechaceis el mal no os apoyéis sobre los dos extremos de la pureza y de la impureza así comprendereis que la naturaleza de las faltas cometidas es vacuidad pues claro no hay falta porque falta supone que hay un dios y yo y unas leyes y tal ya no juega esto me gusta mucho sí es perfecta pero claro al decir esto que la naturaleza de las faltas es vacuidad sí o sea de hecho no hay falta le está diciendo es que si te fijas en las faltas ya estás fijándote algo es una construcción nuestra es una construcción nuestra y también está diciendo pero atarse al bien o rechazar el mal también está mal porque en sí son vacuos también o pureza impureza esto está bien esto está mal es lo mismo los pensamientos no pueden ser alcanzados pues no tienen naturaleza propia no tienen entidad no tienen entidad lo mismo que están vacíos el triple mundo no es más que el corazón todo es corazón el triple mundo no es más que el corazón el triple mundo aquí bueno la nota dice bueno puede ser el deseo la forma los informa pero en las notas no hay que hacerles caso bueno también el mundo de la codicia de la necesidad no es más que corazón el universo y sus miríadas de formas no son más que el sello de la ley única o sea las cosas son como un sello del corazón sí es un sello manera que es decir este vaso es el corazón único que le ha puesto un sello que lo es verdaderamente claro porque nuestro sentir solo se puede mover por las concreciones por tanto por las formas ¿no? es lo que está diciendo no dice solo lo podrás ver por las formas pero dice todo toda forma el universo y sus miríadas de formas no son más que el sello de las o sea están todas partes todas las formas que se ven son visiones del corazón las visiones en ese sentido las ve y ahora dice el corazón no existe en sí existe a través de las formas pero cada vez que habláis del corazón comprended que los fenómenos y el absoluto son sin obstrucción recíproca la teoría está diciendo formulando lo que nosotros formulamos que no hay palabras para expresar lo que no tiene palabras no se puede hablar sí no pero aquí sería que el corazón no se presenta nunca sino que se presentan las formas las formas pero este presentarse en las formas hace que ni las formas sean obstáculo para el corazón ni el corazón para las formas exacto se presentan no se obstruyen no hay o sea de A y de R no son dos que la vida cotidiana no obstruye la indagación profunda ni la indagación profunda obstruye las leyes de la vida cotidiana así es el fruto del despertar lo que es producido por el corazón es llamado forma cuando se sabe que la forma es vacío la producción deviene no producción cuando te das cuenta que está vacío de entidad entonces no hay cosas habiendo comprendido el sentido de esto podéis obrar según las circunstancias vestiros alimentaros cultivar asiduamente el embrión santo y vivir de acuerdo con la espontaneidad no tengo otra cosa que enseñaros el embrión santo es la sensibilidad o sea claro si entendéis las cosas así hacéis lo que queráis adaptar a la situación adaptar a la situación sin más cultivando teniendo en cuanto cultivar la espontaneidad el embrión santo y de acuerdo con la espontaneidad ¿por qué dicen esto? insisten tantas veces porque cuando no hay cálculos del ego la espontaneidad no hay espontaneidad cuando hay cálculos y aquí no hay cálculos y lo que viene a continuación no tengo otra cosa que enseñaros solo tengo que sí, sí esta vez y lo resumen al versito que está muy bien la tierra del corazón se expresa según las circunstancias sí el despertar no es más capaciguamiento los fenómenos y el absoluto son sin obstrucción hay simultáneamente producción y no producción sí, exacto porque parece que hay en realidad estamos haciendo cosas y no hay producción ni hay cosas por este trozo este tío habría que hacerle un monumento sí, es muy bonito eso ¿tú decías algo tú Rubén? ¿querías decir algo tú? no yo también lo veo porque a continuación lo continuará es como apunta a que no quieras traspasar lo malo a lo bueno o sea nos han enseñado que lo malo hay que terminar con ello y orientarse a lo bueno y este buen hombre dice no, perdona todo es el corazón y de lo que se trata es de ver en todo o sea todo es un sentir el sentir es la DEA y de lo que se trata es de ver eso que el sentir es la DEA sea que en DR consideremos que es bueno o sea que en DR consideremos que es malo esto es indiferente ya que hemos estado con los la bioética esta no es una cuestión ética sí, no no es una cuestión ética es una cuestión del sentir profundo humano sí pero es es para mí es impresionante y creo que es lo que en parte le ha gustado a Julita y es que las faltas no es el problema no son las faltas aquí no está en la cuestión no está en el error la cuestión no está en ser bueno la cuestión la cuestión está en ver el sentir profundo profundo y como este yo creo que no dio ningún bueno el linchí lo decía pero de unas maneras más más enrebasadas si cabe no se trata de cambiar o perfeccionarse no por tanto tal cual está ya está ya está enfócate en otro aspecto no te enfoques en perfección exacta porque entre otras cosas si te enfocas en perfección te enfocas contigo por tanto en un modelo en una imagen en una imagen y no tiene fin en un DR total y absoluto fue quien fue el el sufí que estamos leyendo que es como al Gile como como intentar hacer un espejo a base de frotar de un ladrillo es el mazo es el mazo el del ladrillo es el mazo sí por tanto no se trata de darle brillo porque no vas a leer primero un imposible y más es que te quedas en DR guapete pero en DR no Santa Teresa avisaba contra esos confesores y maestros que nos querían sapos en la ciénaga pasándonos la vida cazando lagartijas y lo que quiere Dios es que salgamos de la ciénaga y volemos alto pues eso y decía eso que lo de ir dando vueltas y vueltas y vueltas de estar siempre sobre ti mismo y que no no es eso con los sapos cazando lagartijas como un libro que nos hacían tragar adiestro y siniestro cuando éramos novicios tratado de la perfección hombre que acertado pasaste el segundo capítulo ahora se lo leyó todo se lo leyó todo pero en los cumplimientos de todo lo que tenía que hacer porque seguro que si he tratado también había práctica no, eh tú dirás no, todo vale vale embrión santo embrión santo es el sentir el sentir porque es el embrión claro es lógico es el embrión de la sabiduría vale pues continuemos perdón pero cuando acaba el despertar no es más apaciguamiento la otra vez era el despertar era habíamos dicho que el despertar es apaciguamiento sí es que aquí falta no es más que apaciguamiento ¿por qué? ¿por qué? ah, no es no es más que es pero ah no es más que apaciguamiento ah, vale, vale entonces seguimos con que es apaciguamiento sí por eso dice el Corán que lo que se dirán en el paraíso lo que se dirán en el paraíso unos y los otros es paz paz sí cuando tú María dices algo has dicho has dicho muchas veces tal con B te refieres a eso ¿no? no hay que buscar la perfección no pero hablemos del apaciguamiento ¿vale? ¿de qué apaciguamiento está hablando? de deseos, expectativas, temores del ego paz vale por tanto ese tipo que quiere indagar y buscar el despertar y tal y que se esfuerza en ser más guapo del mundo mundial eso no es apaciguamiento eso es eso es ya dice más adelante que hay una manera de practicar la doctrina que es perversión por ejemplo si yo quiero conseguir la iluminación y trabajo para conseguir la iluminación está pervertida la doctrina has de hacerlo desde el apaciguamiento no buscas nada intentas simplemente ser lo que eres